...concierto. Bien, Pepín, bastante bien. ¿Sí? Sí, bueno, como siempre, que el otro día repartió los papeles el director y a que no sabes lo que me pasó. ¿Qué? Pues que justo para un día que me dejó los papeles en casa me dice, ¿dónde están los papeles? Y me los había dejado en casa. Voy yo, voy yo, que marrón. Pero a que no sabes qué es lo peor. Que encima dice, que los ha repartido hace tres meses. Y no te creas que los había repartido la semana anterior. O, bueno, a mí igual se me habían perdido, la verdad. Yo el otro día estaba tocando, estaba tocando y me dice, ¿pero qué papeles estás tocando? Y estaba tocando ya a primera vista. Se me habían perdido y por no pedírselos, por no pedírselos, porque se pone como agro, por no pedírselos, yo he tocado ya. Eso jode un montón. Eso jode, que te cagas. Y a que no sabes qué es lo peor que te puede pasar. Que te diga al compás 25, tú solo. Y yo es joder, solo. Está un día que no me lo he mirado. De verdad, sí. Era el primer día que no me miraba y me salió de puto culo. Más de eso, se me escapó hasta un pedo. Sí, porque de repente tres veces, yo era tercera, va y se me escapó un pedo. Buah, qué miedo. A mí me ha pasado parecido, porque estaba ahí y tocando con la caja y venga, y que retrasas. Sí, sí, que retrasas. Y para otra banda. Y de repente se vuelven todos a mirarme hacia mí. Así que estaba yo, que estaba yo. Buah, casi me veo. Casi me veo y eso, y me empieza que sí. Que sí, va rápido. Otra vez a parar. Buah, yo ya estaba casi temblando. Y otra vez empieza ahí. Y venga, la de un, dos, párate, que sigas lento. Este va muy lento. Buah, y ya pues ya estaba yo con unas brazos perdido. Y dice, como que te equivoco otra vez, me pongo a otro. Y ya no sabía ni dónde meterme yo. Y nada, pues al final le puso a otro. Al final le puso a otro. Y como siempre, sabes que jode un montón. Cuando estás afinando. Y te dice, que estás alto. Y al final es tú, ¿no? Al final de al lado, al final de al lado. Y otra vez. Que estás alto. Y otra vez. Y al final ya me he quedado yo solo. Que estás alto. Pero que estás metiendo y lo estás sacando. Y digo, pues metiendo. Pues no te he dicho que estaba alto. Y digo, desde luego, eso es lo que más me jode. Pues me había dicho que me tira. Pues es que yo estaba para encerrar. Y estaba para meterlo en un manico. Y es que, ¿y qué retrasas? Al final dice, ¿qué retrasas? Pues ya volviendo el tiempo. Que si retrasas. Y ya pues, que si me iré al del tromón. El pecado me dice, a mí que me violaba. Y ya. Buah, eso jode un montón. Sobre todo cuando dice, que no se vea nadie. Y estás, no con la risa así de, ja, ja, ja. No, sino con la risa así retenida. Como, he. Y de, que no se vea nadie. Buah, eso jode un montón. Ay, tanto. Pero todavía casi me tengo que salir del ensayo. Y encima, no te lo pierdas. Que estamos tocando una de las procesiones. Y para, para. Y dice, ¡parad! Los trombones. ¿Qué partitura estáis tocando? Eh, que estamos tocando los tres de segundo. La partitura de segundo. Pues no os dirá de ti en el segundo tercero, joder. Para un día que me dejo la partitura en casa. Y digo, sí, que es que me las he dejado en casa. Pero sí, que sí, que estoy bien. Y bueno. Y otra, pero esa no fue culpa mía también. Que dice, justo. Pero, ¿qué partitura tienes? Y estábamos tocando la canción. Y yo tenía en la tir la partitura de otra canción también. Porque me la había dejado en casa. Pero que no era culpa mía, eh. O sea, que para una vez que me pasa, va y me pilla. Yo creo que te tiene manía. Sí, ¿verdad? Sí. Y además, que me dice que no me estudió las partituras, tú. ¿Qué? Siempre igual, que no me estudió las partituras. Y me la había estudiado diez minutos antes. Muy guay. Bueno, y a por esto yo me voy a estudiar, eh. Que tengo clase ahora. ¿Tienes clase ahora? Ah, bueno. Yo tengo clase mañana, pero que estudiaré media hora antes de clase. Venga. Hasta mañana. A estudiar escalas.